¿Qué es lo que hicimos del Centro de Formación y Pensamiento Génera? Un desarrollo integral de su juventud, es decir, aprovechar el conjunto de oportunidades de desarrollo que la Ciudad de Buenos Aires ofrece, tanto en materia de educación como la posibilidad de acceder a una vivienda propia, tener instancias de ocio y esparcimiento, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un indicador de coste de vida, pero no de un costo de vida de subsistencia, como por ahí lo mide el INDEC a través de la canasta de pobreza o de indigencia, sino de una vida integral que permita un desarrollo joven pleno. En el último informe obtuvimos que para el mes de agosto un joven necesitaría en la Ciudad de Buenos Aires alrededor de 37.300 pesos para poder costear este conjunto de bienes y servicios diversos. Lo que estamos trabajando ahora es en la posibilidad de poder extender el alcance territorial de este indicador, llevándolo a otras ciudades importantes del país. Entender que justamente la juventud es una etapa de la vida que se identifica mucho con determinados consumos, prácticas que son constitutivas de la identidad joven y que para eso es necesario poder costear esos bienes y servicios a través de los cuales se satisface esa identidad.